Mi nombre es Santiago Baute, soy CEO de APSEL, una empresa dedicada fundamentalmente a las tecnologías de información y centrada en sectores transversales, pero específicos en el sector turismo y con especial dedicación a todo el tema de reservas y channel manager de establecimientos turísticos. Los servicios IoT en APSEL son, digamos, una de las líneas de innovación más importantes desde su creación, dado que lo vemos como una vía de negocio a desarrollar importante en el corto periodo de tiempo, es decir, una tecnología que se está implantando ya y que se va a desarrollar de una forma exponencial en los próximos años, y lo vemos como una nueva vía de, como digo, de negocio. Al estar dedicados al sector turismo, vimos una posibilidad de hacer determinadas funcionalidades, determinadas necesidades que tenían los establecimientos hoteleros y empresas relacionadas con el turismo en las que se podían implantar las tecnologías IoT y por eso apostamos por ellas. En el caso de los hoteleros, estamos desarrollando algunos proyectos en los que utilizamos los que llamamos botones inteligentes, que se sitúan dentro del establecimiento y se utilizan para la demanda de determinados servicios y para el control de presencia de huéspedes en el establecimiento, negocio y que, bueno, hasta la fecha están dando muy buenos resultados. Es decir, aspectos que hace unos años eran impensables, es decir, sustituir a personal en determinadas zonas del hotel por un simple botón, pues hoy en día son una realidad. Esto puede sonar mal, porque, pues bueno, estamos hablando de sustituir a personas y eliminar empleo, pero, claro, desde el punto de vista de la empresa es muy interesante. Esas personas, no los que vayan a perder empleo, evidentemente, sino que hacen otras funciones dentro del establecimiento y ganan competitividad a la empresa. Pues eso simplemente con un pequeño botón, ¿no? O sea, hace unos años era impensable. Pues bueno, las tecnologías de IoT hoy lo permiten y eso es una realidad y por eso estamos apostando por ello. Dentro de las ventajas que existen en el mundo de IoT, es difícil encontrar desventajas, pero bueno, casi todos son ventajas y yo, vamos, destacaría al menos dos. Una, el acceso a información que antes era prácticamente imposible, es decir, que se generara de forma autónoma sin tener presencia de una persona o un operador detrás, eso es una realidad con el tema de los dispositivos que he comentado. Y segunda, el abaratamiento de los costes en cuanto a cómo obtener esa información, ¿no? Es decir, pues bueno, un sensor de control presencia apenas está en unos 3, 4 euros por unidad y eso, pues bueno, es un coste perfectamente asumible por cualquier empresa, ¿no? Y ventajas se podrían estar hablando aquí, pues, muchas horas, pero bueno, hay que citar dos sitios al lado, ¿no? En cuanto a desventajas, por citar alguna también, son desventajas que probablemente las esté comentando hoy, pero que dentro de, pues, 3, 4 años, pues no esté hablando en los mismos términos. Es decir, hoy es una realidad que la intercomunicación, la comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes es problemática porque no hay un estándar de comunicación entre uno y otro. Cada empresa está desarrollando, para ser algo novedoso, pues, de aquella manera, es decir, cada uno desarrolla con su propia tecnología y eso supone un impedimento entre comunicaciones entre unos dispositivos y otros y eso es una desventaja que se acabará solventando con casi toda seguridad en cuanto haya una demanda y un volumen amplio de dispositivos en el mercado, ¿no? Pero bueno, por citar una desventaja, esa es una. Y la segunda, que habría que citar es, debido precisamente al tema de no existir unos estándares de comunicación, el tema de la seguridad, pues hoy es un campo en el que, bueno, pueden surgir algunas dudas, ¿no? Es decir, quién controla esos datos, cómo se accede a ellos, cómo se comparten, pues bueno, todavía es un campo por explorar y que habrá que normalizar, pero vamos, con toda seguridad se acabará imponiendo un estándar y un control sobre esos datos. En cuanto a dificultades que se pueden encontrar en la empresa a la hora de implantar tecnologías IoT, yo creo que desde el punto de vista financiero y demás, pues como cualquier otro proyecto, es decir, se apuesta por la innovación o no se apuesta. Aquellas empresas que son innovadoras o apuesta por este tipo de tecnologías, u otras, ¿no? Pero sí que hay algunos, digamos, impedimentos a la hora de implantar este tipo de tecnologías, y no tanto por el retorno que pueda tener la inversión, ni por la viabilidad de los proyectos, sino que ocurre con cualquier otra tecnología innovadora y que tiene un corto periodo de tiempo de implantación en el mercado. A veces, pues bueno, hay empresas que son más conservadoras y esto lo ven como... Bueno, ya lo implantaremos cuando esto empiece a funcionar de forma masiva, que es un error, porque, bueno, aquellas empresas que apuestan desde el principio son las que innovan y realmente tienen un beneficio, ¿no? Pero sí es verdad que para determinadas perfiles empresariales, pues bueno, hacer algo novedoso y nuevo, pues tiene ciertas reticencias. Pero bueno, aquellos que verdaderamente creen en la innovación apuestan por ello y los resultados están empezando a haber. Es decir, el caso que comentaba del sector hotelero, pues bueno, pautas de comportamiento, información de clientes que antes eran inimaginables, pues hoy son una realidad y se están empezando a explotar. O sea, la información que se tiene, que antes no teníamos, es de dinero. Es decir, es un beneficio real, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Y a coste, pues bueno, relativamente reducido. ¡Gracias!